De los ex empleados de una institución financiera por donde se movilizaron fondos de gastos reservados de la presidencia durante la administración del expresidente Saka, revelaron el trato preferencial que tenía el gobierno de Saka para mover el dinero con total discreción. El encargado de hacer los cobros fue el ex contador de casa presidencial Pablo Gómez, quien según los testigos realizaba cambios de cheques al menos tres veces al mes por montos en cada cobro de hasta 150 mil dólares. La persona era atendida directamente desde la Secretaría del Banco y que venía ya con encargo especial, como una persona, contrato especial hacia la agencia empresarial, que incluso mandaban a traer dinero a la agencia porque, como dijo el testigo, la agencia no podía tener esa cantidad de dinero o normalmente no tenían estos montos de dinero. Transacciones que despertaron alertas de operaciones sospechosas por la oficial de cumplimiento del banco, mismas que no pasaron de ahí porque no fueron reportadas. Claramente ha señalado la persona, el testigo, que sí se dio la orden de parte de la presidencia de que tenía que omitir este reporte a la unidad de investigación financiera. Que esos reportes o que esos acuerdos se gestionaron entre presidencias, es decir, la presidencia del banco con la presidencia de la república, no hacia abajo. En relación a lo que él ejecutaba del cambio de cheques, es totalmente una función. Tanto fue el trato preferencial, que según los testigos, empleados de la institución financiera identificados como pasanotas, hicieron con regularidad cobros de cheques para luego entregar el efectivo a Pablo Gómez. Cuando hizo la confesión, específicamente el señor Saca dijo que buscaron bancos que les ayudaran a hacer trámites más rápidos. Evitar algunos controles, eso debo entender que puedo decirlo porque lo manifestó la persona que yo represento. El tribunal segundo de sentencia también escuchó cómo se hicieron depósitos a nombres del partido Arena sin que en la boleta se incluyera el nombre del remesante, operaciones que aún así fueron avaladas. En las remesas ya se han dicho que se hacía el cambio de los cheques en el momento y en el momento se entraba en efectivo a estas dos cuentas de Arena. Con la declaración de estos cinco testigos, ya suman 13 que han desfilado en el caso de estape a la corrupción. Será hasta la próxima semana que se reanuden las confesiones. Para Tele2, Raquel Herrera.